Mercadona gana 636 millones de euros en 2016. Es un 4% más que en 2015, con un incremento de las ventas del 3,9% hasta superar los 19.800 millones. Resultados que ha valorado su presidente Juan Roig, quien ha destacado que la cadena de supermercados generó 4.000 empleos el año pasado y suma ya 79.000 trabajadores. Vamos a incrementar la plantilla entre 2.000 y 4.000 personas, va a depender de cómo vayan los distintos negocios y las distintas... y el beneficio neto, que eso es lo que más nos va a impactar, vamos a bajarlo a 200 millones de euros. Vamos a tener un tercio de los 2016. Roig ha defendido los sueldos que paga Mercadona, que para este año prevé una subida salarial del 1,6%. Una persona que lleve en la empresa 3, 4 años, su sueldo neto es 1.450 euros al mes. Y además, si aprueba la entrevista de devolución y está de acuerdo con él, su coordinador, o sea, el que lo dirige, tiene dos mensualidades más. La cadena, que cuenta con 1.614 establecimientos y copa el 23% del mercado del gran consumo en España, mantiene su intención de abrir sus primeras tiendas en Portugal en 2019, al tiempo que reforzará su apuesta por los alimentos frescos.